Dos muertos en el sur de México por el paso del huracán John. Según la gobernadora del estado de Guerrero, las víctimas murieron a causa de un deslave en su casa. Me comuniqué con la presidenta municipal de Tlacuachistlahuaca, Yaret Saray, quien desafortunadamente nos comenta el fallecimiento de dos personas a causa de un deslave en su casa. Ya estamos, por supuesto, atendiendo. John tocó tierra cerca de Markelia, Guerrero, una región escasamente poblada, para luego adentrarse en una zona montañosa. La noche del lunes ingresó como huracán con categoría 3, pero el martes se degradó a tormenta tropical. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, por la mañana John se encontraba a 10 kilómetros del puerto vacacional de Acapulco y registraba vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. La gobernación de Guerrero reportó fuertes precipitaciones que causaron el cierre de carreteras, cortes en el suministro eléctrico y la suspensión de clases y actividades. Se han desplegado unos 8.000 funcionarios, entre militares y personal de cuerpos de emergencia. Además, fueron habilitados unos 300 albergues para acoger a pobladores de zonas de alto riesgo. Las autoridades mexicanas también se mantienen atentas a un sistema en formación en el Caribe que, según el NHC, podría convertirse en huracán el miércoles frente a las costas del estado de Quintana Roo, donde se localizan los balnearios de Cancún, la Riviera Maya y Tulum.